El precario Hablar con la mamá Y Todo quedó más claro ¿Más claro cómo? Más claro en el sentido De que No logramos poner De acuerdo En ciertas cosas Logramos Cómo entendernos En el fondo Fue una conversación Bastante positiva ¿Positiva? Está ahí hablando Como Paco Tata La suboficial Flores Habla así como positivo Déjalo hablar Con Tata Por favor Dale viejo No, no Para hacerlo más liviano Porque te va a contar Puras cosas tristes Ah, bueno ¿Puedo seguir? Sí, sigue nomás Gracias Estamos Estamos todos Bueno Como le dije En doble Con la mamá Ella me dijo Lo que pensaba Yo hice lo mismo No dijimos todo En realidad Y Nada Llegamos a un acuerdo Ella no quiere Seguir conmigo Así es que Nos vamos a separar Bueno, si es que eso Con la decisión Ya está tomada ¿Y la mamá Dijo si iba a volver? ¿O algo? Eh, no La verdad es que no Nos hablamos de eso No, no Ay, pero O sea, esta señora Es realmente olímpica La reina de la patudez La señora No, no, no Por favor ¿Sabes qué? No hablemos mal de su mamá O sea, ella no está aquí Para defenderse No me parece justo Yo creo que Ah, es que su mamá También tiene razón Tiene razón Yo no fui un buen marido Ay, por favor No fui un buen padre Nunca estuve cerca Siempre estuve lejos Bueno, obviamente que eso Terminó pasándole a la cuenta Ya, ya, ya No te hagas pedazo A ti mismo Lo que pasa es que tú eres Eres ingenuo Eres una buena persona Pero ingenuo Bueno No sé Yo ahora lo único que quiero Es recuperarme Quiero estar bien Para usted Y quiero Que sepan también Que Independiente que la mamá No usted Ustedes dos No, no solamente Ustedes dos Ustedes cuatro Son mi familia Y no los quiero perder Son lo más importante Que tengo Juan Te traje una chorrasca Por si tenía hambre No tengo hambre Gracias Ven a ver Que se han demorado Por la pintura Ah, pero ¿Cómo no se han demorado Nada? Aquí está la manzanita Y la escorra Uy Qué pesado Esteban, ya Señor Pérez de Castro Espero que haya aprendido Bien la lección Que le haya quedado Clarito De que los hierbabuerinos No somos menos Que los santiaguinos Bien resentido Su comentario ¿Cómo que resentido? Ya, ya Esteban, ¿por qué estás pesado? Si los chiquillos Terminan de pintar Llévate el balde a la muni Y la brocha también Tira, tira ¿Por qué lo defendiste Todo el rato? Fue, es que me cae en rígola Al frente de todo Ya, pero Juan Pueblo chico Lo vamos a tener que ver Todo el rato Mejor que no acostumbre Si tú querés verlo Todo el rato Es cosa tuya, Andrea Bueno, además Él sabe dónde ir Tú, ¿no? O se te olvidó Que yo confusiste El día de verte que te conoció Juan, 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 Juan Ya Oye, no te voy a gritar Cómo eras locas ¿Sabes qué? Si no confías en mí Asunto tuyo Cómo tú decís Chao, asunto mixto Juan ¡Juan! Oye, Andrea Andrea ¿Qué? Tranquila, mira Se te van a acabar Todos los problemas Súper pronto Ya, yo No quiero estar más En este pueblo Así que voy a hablar Con mi papá Voy a volver a Santiago La próxima semana ¿Puego? ¿Cómo te vayas a ir? ¿Se acabáis de llegar? Así tu pololo Se queda más tranquilo Sí, sí Ves que Juan No tiene por qué Ponerse celoso Lo que pasa es que No está acostumbrado Que yo tenga amigos Eso nomás No creo que se acostumbre Andrea Sí, uno cacha Cuando le están mirando A la mina Ya, pero tiene que aprender A confiar en mí Igual me quiero ir Si es que Yo no soy de acá Soy de Santiago Sí, pues sí Para ti Esto es Como un pueblucho Chao ¿Te llevo? Ya, si era broma Oye ¿Tú crees que no? No sé Pues en vacaciones De repente te den ganas De De venir a ver A tu tata Para ver si resultaba Irresé Para que me perdonás Por caír Aquí voy a venir Y de que me levantabas Y sentí que ya no era nada Ya, chica Y lloré, lloré, lloré Como un niño que se pierde Entre tus pies Y fallé, y fallé, y fallé Te lo juro Fue mi primera vez Pasa Ya, estáis chackeando Todo el día Peja tu teléfono Pero deja ese teléfono Hombre, te va a ver loco ¿Estás muy aburrido? Mira, con un aburrido ya basta Sí, pero es que este pueblo No es un parque de diversiones Fue la pena encontrar Un taca-taca Bueno, pero por lo menos Estuviste pintando poste, ¿o no? El trabajo comunitario Te tenías que ver entretenido, ¿no? Sí, te lo perdiste Estaba ahí arriba Para arriba y abajo Oye, papá ¿Por qué no hablás con el doctor Y le decís que Que tengáis este mismo tratamiento? Pero no te hago O sea, lo mismo Que no sea tan grave, ¿cachai? Borja Juanjo Estuvo hoy aquí Hablé con él ¿Y sabes lo que hizo? ¿Qué? Me traicionó O sea, adelante del Tata Adelante de mi papá Dijo que me tenía que seguir quedando En este pueblo Quizás cuánto tiempo más Y no solamente eso ¿Sabes lo que se le ocurrió? Que puedo vender huevos Para relajarme, fíjate ¿Vender huevos? Sí, huevos Oye Eso Eso deberíamos hacer Deberíamos hacer una sociedad Padre, hijo Y vender huevos juntos Entonces, mira Vendemos los huevos Y nos vamos media ¿Qué tal? Fifty-fifty ¿Qué tal? Mira, mira Padre, yo no No quiero ser mala onda Yo sé que estoy pasando Por un mal momento Pero ¿Cómo vamos a vender huevos? Bien, no, pero Y además, ¿qué va a pasar Con mi colegio? Tu colegio es que Vas a tener que terminar El semestre acá Lo siento ¿Sí? ¿Acá? A ver, Borja Mira Yo sé que no es el mejor lugar Pero piensa lo siguiente Piénsalo como Como el viaje que nunca hice Como el viaje que te prometí Para tu cumpleaños Y no cumplí Piensa que, bueno Quizás no es el lugar Que tú hubieses elegido Pero Pero por lo menos Un lugar que nos permite Estar más tiempo juntos Está bien Cuenta conmigo Por mi olorcito rico Y el amor Quiero darte el amor Yo quiero que el Nico Sepa Lo buena dueña de casa Que yo soy ¿Ya? Gracias, Galindo Lindo, Galindo Lindo, Galindo Mira, promocito de Lindo No, no lo crees Pero hace cuánto rato Que no viene mi mojito A verme Ay, sí Es que estoy feliz Ven acá A regalonear conmigo Ay, ven aquí ¿Te acordás? Cuando eras chiquitita Veníamos a ver al papá acá Y nos sentamos Y regaloneamos Más chiquitita Más chiquitita Más chiquitita Más chiquitita Más chiquitita ¿Tú qué edad tenía ahí Cuando te pusiste A volver con el papá? ¿Con el guatón? Dieciocho Dieciocho Sí, igual era ahí Grande ya O sea, más grande Que tú y Juan Sí, po Sí ¿Qué? ¿Sabes cómo rara, po? Ese niñito no es para ti Eres muy chica Para proyectarte Con él o con cualquiera Mamá El Juan es bueno Sí No O sea Mi amor Yo soy tu mamá Yo quiero lo mejor para ti Mira, mira, mira ¿Dónde estáis? Mira, mira Mira, tú eres alcalde Ahora soy yo Imagínate Me pongo por liar Con Nicolás Pérez de Castro ¿Ah? Desemparentarse Con la familia Silva ¡No! Carola García del Río Carola, Carola Yo, yo Mamá No se puede hablar contigo Porque todo va a ir En torno a ti ¿No es cierto? No, porque hice mal Oye, no, que hice mal No entiendo De verdad que no entiendo ¿Por qué? ¿Qué dije? Dime Ay, Dios mío No entiendo la adolescencia La adolescencia Esa es lenta De verdad que no entiendo la adolescencia